Música Mis labios usaré este regalo de Sinaí Que es un lip care, un lip balm, un lip balm En el sabor tropical Vamos a mezclar nuestra base de preferencia Yo estoy usando esta True Match El tono N3 Con pintura para cuerpo blanca Para crear un efecto de validez Música 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 Usaremos un corrector, en este caso estoy usando el de Maybelline Instant Age Renewal Y lo vamos a sellar con polvos Correctores de colores de E.O. Usaremos todo con polvo compacto de tu preferencia, yo estoy usando en este caso el de Laura Keller Vamos a marcar nuestros ojos con esta paleta increíble Make It Basic de Urban Decay Vamos a usar el tono crema, este que está aquí También vamos a usar este marrón y este negro Todo para definir los ojos Muy bien, para mis ojos usaré esta color tattoo en el tono 40 Que se llama Sea Short Forced Y es un azul metalizado con destellos Es hermosísimo este color tattoo Usaré esta sombra o este dueto de Balmy en colores azules Para causar ese efecto de ojos hinchados Ojos muertos ya Y este dueto es especial para eso Y es un azul bono cremarete Avissement, que que se iaَ Al ek advertised un colorlisted colore Que se pueda collectorsar Se projections también Y lo despedir En un teclado El cual est obstáculo En el pecado La malqueta Hay unечат Loções muertos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!